Y como no tengo quien mejora, como lo que quiera y cuando quiera, como la ve pues Y a las mujeres no les gusta el matrimonio, eso me dijo Rosario, lo mismo que Nora y Blanca Que ya no quieren estar bien comprometidas, sin pasar mejor sus vidas cuando comen a la carta Ayer yo vi como salió la doctora, y sin pensar más en nada recogió su veterano Como ellas dicen, así se pasa mejor, con el tonto buen doctor, se acomoda en su marrano Para que quiero tener yo quien me goda, si en esta vida a vivir sola no hay nada Cuando quiero, yo como lo que quiera, y al fin y al cabo, yo como esa la carta Para que quiero tener yo quien me goda, si en esta vida a vivir sola no hay nada Cuando quiero, yo como lo que quiera, y al fin y al cabo, yo como esa la carta A mí me gusta es la bandeja paisa Porque trae huevo, chorizo y hasta morcilla incluida Deja yo calca la negra Ayer estaba por allá en el punto cero Con la negra Carmen Julia, el bobo de Nicanor Que ya me vio, me dijo como a la carta Y eso a nadie de importarle, así es como vivo yo A solapada ella hace lo que quiera No le importa si es joven con tal de ella disfrutar Y si es viejo ella sale muy contenta Porque más duro le cobra y él tiene con qué pagar Para que quiero tener yo quien me goda Si en esta vida a vivir sola no hay nada Cuando quiero yo como lo que quiera Y al fin y al cabo yo como esa la carta Para que quiero tener yo quien me goda Si en esta vida a vivir sola no hay nada Cuando quiero yo como lo que quiera Y al fin y al cabo yo como esa la carta